¿Qué tal? Buenos días, feliz domingo por la mañana, gracias por acompañarnos, este es el resumen de lo más importante de la semana. Se registró la lluvia de mayor intensidad del año, esto debido a la duración de acumulado de agua, lo cual fue de más de 66 centímetros en promedio, y esta se presentó a punto de iniciar el periodo más intenso de huracanes. Hemos tenido una mayor probabilidad en lo que es en el mes de septiembre, pues hemos tenido a Isidora en el 2002, hemos tenido otros ciclones como Wilma en el 2008, y entonces estadísticamente la provincia de Yucatán es más afectada en el mes de septiembre. Continúan las acciones para erradicar la desnutrición en Mérida, por lo que entraron en funcionamiento más comedores en el sur de la ciudad. Este comedor se lo estamos entregando precisamente a la Fundación del Empresariado Yucateco, para que sean ellos, junto con ustedes, quienes le den vida a este lugar, y que esté auténticamente funcionando para el bienestar de todas las familias de aquí. Continúan las conmemoraciones del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, esto con la inauguración de un monumento y placa. En sus 100 años de existencia, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con importantes hechos históricos, ejemplos del esfuerzo, valor, arrojo y tenacidad, que han caracterizado siempre a su personal. Se cumplieron 11 años del fallecimiento del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. Familia, amigos y colaboradores lo recordaron con una misa. Don Vic Cervera es un ejemplo de vida para cualquier político y siempre anhelar tener ese carácter y ese deseo de servir a Yucatán, pues motiva a todos los políticos, a cualquier político. Se realizaron cambios en el consulado de Estados Unidos en Mérida. David Micó es el nuevo consul. No, sí, pues eso, que venimos con mucha voluntad de estrechar más lazos de amistad todavía, de profundizar la relación y de hacer lo mejor posible, ¿no? Para que todos aquellos que tengan ese interés de las buenas relaciones, pues puedan sentirse apoyados. Se llevó a cabo en Yucatán, así como en ocho estados más del país, la incineración de droga, esto como parte de las acciones para el combate de las adicciones. Sabemos que en el estado de Yucatán, afortunadamente, no se llega al índice de narcotráfico. Es por eso que me refiero en estos términos. Entregaron más de 180 plazas a docentes de educación primaria, los cuales obtuvieron el derecho después de aprobar el proceso de evaluación para el ingreso. Este año estamos ofertando 332 plazas. Las hemos venido entregando a lo largo de la semana, 1.906 horas. Hoy les estamos entregando a ustedes 187 plazas. La nueva ruta Santa Gertrudis-Gopó del transporte urbano, traerá grandes beneficios y será más directa para los usuarios. Esto es parte de la primera fase del proyecto. Es una ruta que estamos por implementar, que va a venir a ayudar mucho a un sector de trabajadores que transitan hacia el norte de la ciudad. El programa radiofónico Yucatán Habla Claro de Grupo Cipse cumplió nueve años al aire y durante este tiempo ha sido un aliado para los reportes de los yucatecos. Siguen redoblando los esfuerzos, se sigue innovando, se sigue buscando ese contacto directo con las autoridades. Y no solamente eso, que cada vez sean más las personas que logren solucionar sus problemas. Se reunieron productores de papaya en el Estado en el octavo encuentro nacional. El objetivo es posicionar este fruto para lograr una mayor exportación. El contexto actual de los negocios agropecuarios en México nos obliga a tener una visión muy clara del destino de nuestra actividad. Emprenden acciones para prevenir el delito con la puesta en marcha del programa Empleo Temporal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Hoy nos encontramos aquí en la Escuela Secundaria Técnica Número 26 de la Colonia San José Tecó, ubicada al sur de la ciudad de Mérida, para dar el banderazo de inicio del programa de Empleo Temporal. A punto de finalizar la presente administración municipal, autoridades de Canarsín se enfrentan a una nueva deuda por 900 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad. Este pago que ellos reclaman es por un censo que supuestamente hicieron de todas las luminarias, que es por 900 mil pesos, y nos los están exigiendo en estos momentos a pocos días de finalizar la administración. Hasta aquí con lo más importante del resumen de las noticias. Siga disfrutando de la programación de Gala Televisión.